Y es momento para nuestra cámara ambulante, pues esta compartió con una mujer de 77 años que recorre todos los días las calles de Medellín ofreciendo sus discos, los cuales sueña ponerlos a sonar en las emisoras de la ciudad y por supuesto del país. Esta es su historia. Y desde entonces no ha parado de escribir letras y de cantar. 60 años después y sola en el mundo, camina a las calles de la ciudad ofreciendo los discos compactos con 11 canciones de música popular y cristiana. La Cantén Valparaíso Antioquia es el parque se llenó de gente, mucha gente lloraba con ese tema, que titula en una fría tarde, no ha sido grabado. Con los recuerdos intactos, María Elvia sostiene sus primeras carátulas y asegura que ha escrito más de 100 canciones. Cuenta que se inspira en sus experiencias de vida, por ejemplo, su tema, Le pregunto a Dios, es un homenaje a su esposo, a sus dos hijos y a su nieto ya fallecidos. Letra y música mía, porque no me gusta cantar canciones de otros cantantes, no. Yo lo que canto y lo que grabo es mía, únicamente mía, soy solista en la música. Es una mujer alegre y optimista, del canto popular mantiene la chispa y el doble sentido. Por eso nos cuenta cómo compuso El Huesito. Yo quedé sufriendo de los huesos, bueno, entonces ¿qué pasó? Que yo le saqué canción. No puede estar sonando en la emisora Spotty, que esa suena creo que es por todos los países. Esa es la emisora que yo estoy cogiendo ahora, estoy en una aplicación de reggaetón. Tengo seis oyentes mensuales. Sueña con poder vender los pocos CDs que ha logrado producir. Quiere que la contraten para cantarle a las familias y a los despechados. Y añade que cantará y escribirá canciones hasta el fin de sus días. Sí, hasta que Dios quiera. Esa es la meta mía, dejar todo acá grabado. Tengo mucha, mucha letra para grabar.